Después de lo que ha dictado la Prueba Corte de Justicia, es una obligación para todos los congresos locales del país poder dictaminar, poder llevar el tema no únicamente como una parte de la agenda, sino como una parte de una obligación. Esta legislatura hará lo mismo, tomaremos en cuenta todas las voces, se hará de la manera en que la legislatura lo concilie. No puedo decir en este momento si va a ser un foro, si va... No, tenemos que acatar lo que dice la Prueba Corte y de ahí, si vamos a ampliar la legislación, sí tendremos que ver la manera y en qué formato se dará. ¿Considera que hay ánimo para que esto se pueda lograr ya con lo de la Corte? Considero que hay ánimo y considero que hay obligación por parte del Congreso para responder al máximo órgano de justicia del país.